Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy estamos enseñándote esta casita vacacional que está en Champions Gate. Quería hablar, muchas personas me han preguntado que cómo es que funciona el negocio esto de las casas vacacionales. Bueno, básicamente estás comprando un hotel, imagínate que esta casa es un hotel. Esta casa en particular tiene ocho dormitorios, tiene cinco baños, tiene teatro de cine, está en Champions Gate. Son los que se están quedando aquí, tus clientes. Pueden usar las amenidades, la piscina, el clubhouse, o sea, diferentes cosas que hay. Aquí caben dos por cama, dos por dormitorio caben 16, pero hay camitas debajo que se pueden haber y pueden dormir hasta 24 personas en una casa de esta. Esta es la más pedida, cuatro de ocho dormitorios, cinco baños con el teatro de cine. Esta es la que todo el mundo me pide, ¿ok? Si estás buscando invertir en algo para el futuro, mira, una casa de estas de ocho dormitorios es una buena opción. ¿Cuánto valen? Yo las he visto en 350 mil para arriba, más bien para los 400 mil si quieres la piscina. ¿Cuánto se pueden alquilar estas casas? Yo las he visto en baratas, 317 a la noche, altas las he visto en casi 690 a la noche. ¿Cuántas noches se alquilan al año? Promedio, ¿ok? Se alquilan unas 200 a 230 noches al año. Es el promedio históricamente que se ha alquilado. So, calculan la renta con 300 dólares por 200 noches. ¿Son cuántos? 60 mil dólares que entrarían todos los años, poniendo los números bajitos. Acaban de abrir hoy los restaurantes, los gimnasios, los bares, Disney está abierto. So, poco a poco se está mejorando la cosa, pero sé que bajaron los precios durante la pandemia. Mucho porque nadie estaba comprando, so, bajaron mucho los precios y esos precios todavía no han subido. Yo no vendo casas, ese no es mi negocio. Pero, ¿qué pasa? Esto es como información porque sé de esta información, ¿ok? Llevo más de 30 años alquilando casas vacacionales a mi esposa. Yo le adquiero una casa vacacional, pero mi ex esposa hace 30 años atrás y tenemos dos muchachitos. Uno de 28 y uno de, ay Dios mío, y uno de 27. ¡Wow! ¿Cómo va a pasar el tiempo? Esto es lo que me gusta, este es mi negocio. Soy Joe Rivera, tengo una página, paraíssoenhorlando.com, hago excursiones para Orlando. Me gustan los grupos, especialmente en casas vacacionales porque todo el mundo está en el mismo sitio. Lo bueno de las casas vacacionales es que puedes estar relax. Si estás en un hotel, tienes dos camas, un televisor y un baño y that's it. Tienes que comer fuera todos los días o comer en la cama. Aquí tienes sala, comedor, cocina, piscina privada, cocina, ahí vas a ahorrar mucho dinero. Tienes dormitorios individuales. De nuevo, yo las he visto desde 4 hasta, bueno las he visto por 15, pero las que yo alquilo, yo alquilo desde 4, de 5 o de 8 dormitorios. Las de 8 son las más pedidas, es la que todo el mundo quiere. Si tienes preguntas acerca de cómo funciona esto de las casas vacacionales, como inversión, de nuevo, yo no las vendo, pero sí tengo la información y te puedo poner en contacto con la persona que te pueda ayudar con información de cómo comprar una casa de estas. Si vives en Estados Unidos, dependiendo de tu crédito, conozco gente que con 10% de cuota inicial se la llevan y financian el resto. Y obviamente implementar mejor tu crédito, mejor la tasa de interés y los términos del préstamo. Si vives en otro país, sí hay financiamiento, pero tienes que dar un mínimo de 35% de cuota inicial y te van a preguntar de que cómo vas a poder pagar los gastos. Y no puedes decir que es como casa vacacional, tienes que tú tener los recursos para pagarlas. Y bueno, conozco gente que tiene una casa, conozco gente que tienen 10 casas. Todo está. Siempre le digo a las personas que si van a comprar casas vacacionales, que compras de acuerdo a tu presupuesto, lo que caiga. No te sobrelimites porque hay altas y hay bajas. Y ahora hubo una baja bien grande ahora en lo de la pandemia, pero se está mejorando la cosa. Los números de COVID bajaron, abrieron los bares, abrieron los restaurantes, abrieron las atracciones. Está empezando la gente a venir, las escuelas empezaron, está empezando poco a poco a normalizarse. Esto presenta una oportunidad muy buena para los que quieren invertir en este tipo de negocio. Si tienes preguntas, llámame 407-300-618. Soy Joe, paraíssonhorlando.com es mi página. Ahí hay mucha información. Pero siempre prefiero que te comuniques conmigo directamente por texto, por WhatsApp. Y yo rápido te escribo para atrás. Si tienes preguntas, llámame 407-300-618. Soy Joe y estoy aquí para ayudarte. Dios te bendiga. Yoül. Sí.